Los antros y bares estarán cerrados este fin de semana, por lo que los jóvenes ya preparan su plan para esta ley seca. Algunos estarán en casa, mientras que otros prefieren reunirse con amigos en quintas o algunos otros jardines. Escuche. Jóvenes de la comarca Laguneras de Coahuila mostraron su sentir ante la promulgación de la ley seca en el Estado, que prohibirá la venta de bebidas embriagantes el sábado y el domingo. Lo anterior, en el marco de las elecciones para elegir gobernador y diputados locales. Algunos jóvenes opinaron que prefieren pasar este fin de semana en casa, viendo películas o bien disfrutando de la familia. Pues yo creo que voy a estar con mi novio y a lo mejor voy a una quinta, pero sin alcohol. Sin alcohol. Importante respetar la ley seca. Sí, me parece importante estar sobrios al momento de tomar la decisión de quién va a ser el próximo gobernador. Bueno, este fin de semana aún no tengo planes. Entonces, pues yo creo que hasta el momento no me va a afectar mucho lo de la ley seca, por el momento. ¿Está sobrio en tu casa? Sí, me voy a estar relajada un ratito. ¿En Netflix o en tu casa? Sí, disfrutando ahí en familia. Pues se queda vacía las calles, sí se queda vacía realmente. Pero, pues no, o sea... ¿Usted toma? No, la verdad, una cerveza al año o dos. ¿Poco? Sí, muy poco. Por otro lado, otros jóvenes opinaron que prefieren comprar alcohol con anticipación y pasar el fin de semana en sus hogares, acompañados de su grupo de amigos. Pues mira, para mí no, porque no toma, pero, pues, por ejemplo, para vosotros de mis compañeros, pues sí, porque, pues, es nuestro ya, nuestro fin de semana y, pues, a disfrutar. Sí, pues, normalmente a la Morelos, aquí, a los antros. A los antros de por aquí, van a estar cerrados. Sí, es lo malo, pero, pues, como quiera uno se puede divertir sanamente. Pues yo casi no salgo, entonces, pues, casi no tomo. Está mal, entonces, pues, no. ¿Casi no tomas? Ya, de vez en cuando. Oye, ¿y cómo le haces para desplazarte de la escuela? No sé, mejor te vas a alguna quinta, alguna alberca o prefieres ver películas? Sí, pues, con mis amigos, me gusta ir con mis amigos o pasar tiempo con mi familia. Es importante mencionar que, derivado de la ley seca, las autoridades desplegarán operativos para evitar el consumo de alcohol en la población, además del ingreso de bebidas embriagantes al estado de Coahuila. Toda vez que es importante que los ciudadanos mayores de 18 años de edad acudan a las casillas este próximo 4 de junio. Con imágenes de Cristian Ortega. Informó para Telediario Edna Juárez.